De manera que es nuestra responsabilidad hacer su devoción con sinceridad. Close your eyes and start doing a meditación. Me inclino ante los pies de los Padres Supremos, Sabon y Kirpal, que nos han dado la oportunidad de cantar sus alabanzas. Los amados que han venido anteriormente, ellos saben que el primer día cantamos los vayanes y de esta forma cantamos las alabanzas de nuestro Señor Kirpal. Al día siguiente tenemos el satsang y también esa es una forma de cantar las alabanzas del Señor Kirpal. Y el tercer día se hace una sesión de preguntas y respuestas. De manera que hoy es el primer día y hoy vamos a cantar las alabanzas del Bienamado Maestro. Aquellos amados que tengan permiso y que tengan la oportunidad de cantar el vayan deben por favor decir el número de la página donde se encuentra el vayan para que de esta forma sea más fácil para los demás encontrarlo en el vayanero. La mayoría de los amados que hayan practicado los vayanes bien. Ellos deberían levantar la mano para que de esta forma sea mucho más fácil para los demás seguirles en el canto del vayan. Los amados que no hayan practicado aún los vayanes deben practicarlos para que de esta manera cuando tengamos otra oportunidad de cantar las alabanzas del Maestro ellos puedan cantar. Los amados que no hayan practicol. Página 76 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 Página 76